Vamos a vivir y vamos a respirar. Llevamos 60 años con una bala en el directo. ¿Qué pasa? Hay gente que piensa que ese concentrado de jarabe ideológico es lo que le hace falta a los jóvenes y a los jóvenes les repugna eso. Ese concentrado de jarabe ideológico no nos necesitamos tampoco los viejos porque es lo que hemos mamado de que empezó esta revolución con razones muy verdaderas y muy ciertas y muy reales. Pero yo no necesito que me metan esas muelas todos los días. ¿Qué cosa es eso? Ya sabemos que son así y ya sabemos que no renuncian a lo que siempre han querido. Ahora vamos a ver a cómo tocamos. Ya estamos en el diálogo de pueblo a pueblo. Vamos a ver a cómo tocamos. Yo pienso que este pueblo, así sencillo, contradictorio, variado, diverso como es, le va a dar una gran lección a ese pueblo. Es lo que yo estoy seguro y es lo que no ven estos compañeros que los veo alterados. Todo esto.